¡Adiós! 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 Se manda a su vestido no le paga la costurera Hay un reloj marcado Un reloj marcado Con las horas de omnibujo que el papaguito que hemos trajo Gracias. Y ya vienen bajando por la escala hermana Amén, Amén, Amén 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 Si quieres saber Toma, 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 toma Si quieres saber lo paso que doy Hay pasito que doy Ven detrás de mí Y mi catria la voy Y mi catria la voy Tu loquita y yo lo pongo Tu loquita y yo lo pongo Cándale por la equidad Que no te quiero, no puedo Allá la renové Y mi catria la voy Y mi catria la voy No lo vas a hacer de mí No lo vas a hacer de mí No lo vas a hacer de mí No lo vas a hacer de mí